El gobernador Miguel Riquelme Solís supervisó el avance de la modernización de la carretera Zacatecas en su tramo de Saltillo de Ramadero, que se amplía de dos a cuatro carriles de circulación. Esa etapa de ampliación es de 1.4 kilómetros con una inversión de 25.5 millones de pesos. Quienes en este momento ven a Coahuila como un lugar importante para invertir, este tipo de inversiones ratifican el potencial de esta región y además el alojo y el hospedaje industrial que de alguna forma viene a representar ya con infraestructura, con otro tipo de transporte que habrá de entrar una vez que se tenga ya terminado, culminada la carretera y de un proyecto mucho más trascendental que la construcción de una simple vía de comunicación, sino que hoy estamos consolidando a la región sureste como uno de los mejores lugares para invertir en el país. El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el avance es del 45% y representa el 50% de los 10 kilómetros del proyecto de ampliación de la carretera que comprende del rastro municipal al entronque con derramadero. Este tramo será de gran beneficio para las empresas instaladas en derramadero, para los ejidos y sobre todo para la seguridad de quienes por ella transitan. Beneficia a los más de 13 mil trabajadores que van y vienen todos los días de Saltillo de Ramadero. Esta carretera de un sentido muy temprano y por ahí de las seis de la tarde es intransitable. Se llena de camiones de transporte de las diferentes empresas. Con la ampliación usted va a estar apoyando a miles de trabajadores y a sus familias para que tengan un recorrido más seguro y más rápido. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.